¡Trián el Femestre Patriótico Manuel Rodríguez! ¡Trián el Femestre Patriótico Manuel Rodríguez! ¡Femestre Patriótico Manuel Rodríguez! ¡Contra la mierda fascista! ¡Milicia Rodríguez! ¡Contra el Tirano y el Chacán! ¡Varemos a la paz de la trees! ¡Luchamos hasta vencer! ¡Oh, Turín! ¡Hasta vencer! ¡Oh, Turín! Cuidea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, saluda el día del joven combatiente, ya que nosotros, al igual que los hermanos del MIR, hemos perdido a nuestros hermanos en la lucha. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez dice, si perdón y olviden los culpables, fui sin castigo, ahora, porque es necesario hacer justicia. ¡Suscríbete al canal! 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 El objetivo político también es poder apagar un poco la hambruna que hoy está sufriendo en nuestro país y sobre todo una población tan competente como la Victoria y donde se vio ayer mismo cuando al entrar ya con el camión cómo la gente iba recibiendo cada apoyo. Participamos cinco combatientes, en los cuales cada uno ya tiene su misión específica. Yo como jefe del grupo le da a cada uno su misión. Uno reducir al personal, a los pionetas de atrás, más el jefe con otro combatiente reducir al chofer. Teniéndolo ya reducido a los hombres, colocamos en marcha ya el camión hablando con el conductor, explicándole la situación, así, la acción misma. En lo cual le decíamos que a él no le iba a suceder nada ni al camión solamente queríamos la requisición del alimento para llevarla a la población la Victoria. A él no le iba a pasar nada. Los objetivos primeros, como la requisición de este alimento, es llegar a la población. Si antes nos encontramos con la represión, ahí es quedarnos y combater.